¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Había dos baños, un pequeño paliecito, una cocina y una habitación que era la biblioteca. Quedó esta sala, que son más o menos 150 metros... Sí, 52 metros cuadrados. Y, bien, cumplida esa primera etapa, ¿no es cierto?, que se hizo con fondos nuestros, con fondos de aportes de empresas y de personas de la ciudad, de la Municipalidad y de la Comisión para Promoción de la Cultura. Eso se hizo el año pasado. Para nosotras fue muy importante poder hacerlo. Después ellos les van a dar los detalles técnicos. Bueno, Daniel Tozone se acercó generosamente y se ofreció para trabajar con nosotros. Ricardo Tezio, con su estudio, ¿no es cierto?, de construcción y la arquitecta Priscila Porta, que trabaja con él. Bueno, ellos tienen una relación de muchos años con la institución de... Digamos, son parte de nuestros auspiciantes, ¿no es cierto? Bueno, llevaron adelante toda la parte técnica y siguen trabajando con nosotros en este proyecto de continuidad. También, bueno, se sumó, que también son gente que colabora siempre con nosotros desde hace muchos años, Eduardo Rubich y también Fernando Esquez, que está llegando recién a la asociación de Día de un Viajo. Así que con ellos y nuestro grupo de trabajo del teatro, estamos tratando de llevar adelante esta nueva campaña para la continuidad de la obra. Yo voy a dejar ahora que hablen un poco los especialistas de la cuestión técnica. Bueno, como decía Virginia, lo que están viendo ustedes es la primera etapa, culminada ya de un proceso que calculamos en tres etapas. La primera etapa fue la demolición de muros y el cambio de la cubierta. Lo que se va a encarar ahora, que es la idea, es la segunda etapa del proyecto, que es el acondicionamiento de esta sala que se transforma de una sala con forma de L que tenía, era muy poco funcional, se adaptaba a una capacidad de 40, 60 personas. Vamos a tener ahora una sala de 150 metros cuadrados que depende de cómo se arme un escenario o sobre uno de los costados, un escenario en el medio. Va a ser una sala muy flexible, de acuerdo a cómo se arme, va a tener una capacidad de hasta 150 personas. La segunda etapa, entonces, el reconocimiento de esta sala y una remodelación de toda la parte del servicio que va a servir a esta sala. Son unos depósitos que están acá atrás que se transforman en camarines y sanitarios para los actores, músicos, artistas que van a actuar en esta sala. Se va a remodelar la cocina también, achicando su superficie y haciendo unos cambios para que funcione de otra manera y se habilitará un depósito en esa parte donde forma parte de la cocina ahora, que va a servir a esta sala. Si quieren les puedo mostrar acá. Esto, lo cierto, es todo lo que se demorió. Esto era la sala L, se transformó en una sala pescandular de 152 metros cuadrados. Ahora, lo que se va a hacer en esta segunda etapa, entonces, es la remodelación de el depósito que va a servir como camarines y baños, la remodelación de la cocina y el nuevo depósito que va a servir a la sala. La sala, como ustedes ven, hay que, las primeras acciones serían cambiar, unificar todo el piso, que va a ser, hay que sacar el piso existente y se va a hacer un nuevo piso de hormigón y terminado con un alisado. Hay que terminar revoques, más bosterías, como ustedes ven, hay que completar hasta el nivel que va a tener el cielo raso. Y va todo también, lo que va a llevar mucho posto también, es toda la parte de instalación eléctrica. Porque no solamente va a involucrar equipar a esta sala, sino que también va a servir para modernizar algunos tableros que están en la sala principal. Eso es todo bastante costoso. Se proyectó una planta de iluminación también, que se va a colocar, que va a tener partes móviles, tratando de adaptarse a, como decía antes, a diferentes disposiciones de escenario, diferentes armados de la sala. Por ejemplo, acá se ve una forma de un escenario armado en la mitad de la sala. Hay otras disposiciones con escenarios que se pueden armar de este lado, se pueden armar contra las paredes. Depende de la densidad de cada uso. Bueno, no sé qué más, Ricardo, si puede... Perdón, él es Oscar Vico, el arquitecto que pertenece a nuestra comisión, es autor del proyecto junto con Mónica Milanesio, que es otra arquitecta que también pertenece a la comisión de la institución. Le digo los nombres porque yo sé que después los necesitan. Sí, lo único también, la sala también se piensa como para hacer exposiciones de arte, con lo cual también va a tener una iluminación que es desmontable, que se va a adaptar a la situación que se necesite. Entonces, se puede hacer una exposición de arte, o sea, la idea es que la sala sea polifuncional, que pueda funcionar. Sala de conferencias. Y eso está muy bueno porque brinda un servicio bastante amplio a lo que es la actividad del teatro. Bueno, Daniel, Eduardo, no sé si quieren comentarnos un poquito cómo se acercaron, en fin. ¿Llegan a tomarlo con los micrófonos, chicos? Yo, porque además está haciendo un poco de ruido la lluvia. En primer lugar, yo creo que la lluvia hoy lo que nos permite es comprobar el primer tramo de la obra. Si no hubiéramos hecho lo que está hecho, hoy no se hubiera podido hacer por lo que llovía dentro de este sector. O sea que no... Como ejemplo del trabajo, ya se puede comprobar. Bueno, en el caso mío en particular, yo creo que este espacio es un espacio muy caro a toda la ciudad. Y si nos ponemos a pensar, acá hace 50 años, prácticamente 51, se inauguraba todo el Teatro Nuevo, 69 fue. Y para lograr eso hubo una comunidad organizada que se movilizó con generosidad, se movilizó con ilusiones. Y mucho, mucho, mucho tiene que ver en el teatro la parte emociones. Y yo creo que las emociones son las que llevaron a ser el lugar que hoy disfrutamos. Como Rafaelino, lo que a mí me ha movido fue justamente eso, la emoción de poder ser parte de una nueva etapa para volver a dejar a futuro y que nuestros hijos y nuestros nietos digan, bueno, sea otra aposta más. O sea, tomamos una aposta de un grupo de Rafaelinos que hace 50 años construyó lo que pudimos ver a través de 12 años de trabajo, 10 años, cuánto llevó a ser el teatro. Bueno, hoy tomamos una nueva aposta para que nuestra... Nuestro paso por la vida terrenal dejemos algo para la ciudad, algo que yo no creo que haya un lugar en la ciudad por donde haya pasado toda la ciudad. Porque hay instituciones, hay muchas instituciones, y todas ha pasado una parte de la sociedad. Ahora, yo creo que en la CR pasó toda la sociedad, graduaciones, baile de los hijos. Entonces, nosotros estamos seguros que la sociedad va a acompañar porque como nos movió a un grupo de personas llegar hasta acá, creo que esto va a provocar lo mismo en mucha gente. Por eso estamos tranquilos de que es posible. Y bueno, eso es un poco mi experiencia personal. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de presentar el proyecto. ¿Qué es lo que está financiado ya? ¿Qué es lo que está financiado ya? ¿Cómo se piensa financiar segunda y tercera etapa? Está bien, está bien, está bien. Bueno, primero me decía María Rosa y tiene razón. Este año el Centro Ciudad de Rafael, o sea, esta institución, que es dueña de la Sala Lacerre, cumple 90 años. 90 años de labor ininterrumpida, ¿no es cierto? Desde el 32 hasta, o sea, desde el 26 de octubre del 32 hasta hoy. Y siempre decimos que es una de las salas de teatro independiente más antiguas de Latinoamérica, con labor ininterrumpida, o sea, que nunca dejamos de trabajar. No sabemos si no es la más antigua, pero bueno, para no cometer errores decimos que es una de las más antiguas. Eso por un lado, o sea, que todas las actividades, tanto artísticas como que tengan que ver con el edificio, lo que fuere que hacemos este año, son para celebrar los 90 años. Por ejemplo, ahora nos hemos propuesto pintar todo el frente y hacerle unos pequeños arreglos que son necesarios para pintarlo. Eso no tiene nada que ver con la L, ¿no? En cuanto a recaudación de fondos y demás. Pero es algo que vamos a hacer ahora en los próximos dos o tres meses, porque bueno, es la cara visible del teatro hacia el público, no hacia la ciudad. Ustedes verán, esto es muy grande. Si algún día quieren, organizamos y hacemos un recorrido por todo, por todas las instalaciones. Las instalaciones son muy grandes, son muy antiguas, de manera que permanentemente hay que arreglarlas. Hemos, a pesar de la pandemia, hemos arreglado, pintado los camarines y los pasillos, hemos arreglado puertas, hemos arreglado el techo de la sala mayor, hemos acomodado vestuario, ordenado toda la parte de papeles, secretaría y esto. O sea, pero acá, digamos, todos los días, y es así, les aseguro, todos los días hay algo nuevo que hacer en el edificio. Además de toda la otra tarea que sería un poco la absolutamente específica de producción de espectáculos. Que bueno, también la hemos incentivado mucho a partir del año pasado, cuando empezamos a abrir, ¿no es cierto?, con el 50% de la foto. Con lo que vos me preguntabas, la primera parte, Ricardo, ¿cuánto fue la inversión? ¿2 millones más o menos? Sí, un poquito menos. Bueno, esa primera parte que se hizo el año pasado, que es lo que ustedes ven, se levantaron muros, no sé si querés decir algo, Ricardo, que se hizo... Técnicamente, se quitó con el techo médico... Espera, espera que... Esto es así. Perdón. Incluso si quieren preguntarle algo más, ¿se hace con respecto a Oscar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Técnicamente, se quitó toda la cubierta de techo vieja, se demolieron muros y vigas de intermedias, porque eran edificaciones hechas en distintas etapas, y se levantaron los muros a una altura necesaria para poder darle a la sala la altura que necesita para diferentes actividades, sobre todo si va a haber espectáculos con tela o algo de eso, está previsto también tener la altura necesaria. Y se colocó toda una cubierta de techo nuevo, con todos sus desagües, sus cargas y todo. Pero bueno, ese fue, digamos, el primer paso. La primera etapa. La primera etapa. Y con respecto a la inversión que se hizo, eso se pagó con fondos nuestros del teatro, con el aporte de la gente, de empresas y de particulares. Nosotros hicimos una campaña para el techo, ¿no es cierto? Y también tuvimos un aporte de la municipalidad y de la Comisión para Promoción de la Cultura. Para esta segunda etapa, y por eso la estamos convocando, estamos trabajando con este grupo, ¿no es cierto? Teatro, especialistas, técnicos y empresarios. Vamos a salir a pedir la colaboración de empresas particulares y también de entes oficiales. Y la propuesta es, ¿la inversión estimada hasta hace cuánto, Ricardo? Sí, la inversión hace 60 días era de poco más de 20 millones. Estoy bien. Ven que es una inversión para nosotros inalcanzable, chicos. Esta es una entidad sin fines de lucro, una asociación civil, así que imagínense. Entonces, estamos proponiendo un aporte de 200.000 pesos a cada empresa o particular en 10 cuotas. Para eso abrimos una nueva cuenta bancaria, porque vamos a llevar una contabilidad completamente aparte de la de la institución para que esto sea controlado, ¿no es cierto?, por nosotros y por todos aquellos que aporten. Y bueno, ya hemos lanzado la campaña, ya hay empresas que están comprometidas. Conversamos algo con el municipio, el intendente nos dijo que no estaba en condiciones de hacer un apoyo en dinero, pero que nos podía ayudar, bueno, con contenedores o algún otro tipo de cosas que no suponga una erogación, así como también ayudarnos a gestionar ante algún organismo, ¿no es cierto?, de carácter provincial o de carácter nacional. Por supuesto que vamos a contactarnos también en estos días con la provincia de Santa Fe, con el gobierno de la provincia de Santa Fe. Lo que pasa es que, bueno, primero nos organizamos, se proyectó todo esto, se hicieron los cálculos, todo lleva tiempo, acá todo el mundo trabaja gratis, ninguno de los que estamos sentados acá obtiene ningún rédito económico, ¿no es cierto? Pero bueno, todo lo que es trabajo que hace el personal de albañilería, de plomería, de cristianos, todo eso hay que pagarlo, los materiales hay que pagarlo, digamos. Todo hay que pagarlo. Así que primero queríamos contarles un poco a todos, a ustedes, y a través de ustedes, a toda la comunidad, lo que vamos a hacer, lo que queremos hacer. Y bueno, esperamos que nos acompañen, que todos nos acompañen, como nos han acompañado siempre. Porque la verdad es que durante la pandemia, muchísima gente y empresas nos ayudaron con ayudas extraordinarias, porque piensen que acá no entraba un peso, más que el de la cuota societaria que es mínima. Nosotros tenemos dos empleados, esto, enorme. Así que desde venir a limpiar nosotros, achicar todos los gastos que pudimos achicar, bueno. Lleve, no, no llueve adentro. Fantástico. Bueno, no sé si se me van a oír todo lo que estoy diciendo con este ruido. Entonces, bueno, nos ayudaron mucho y pudimos sobrevivir. Así que acá estamos, como los que vivieron antes, desde el 32 hasta ahora, y seguirá.